El Pleno Municipal de Enero ha sido descafeinado, pocos puntos han propiciado debate. La moción conjunta de IU y PSOE por un plan hidrológico del Júcar Justo ha sido rechazada por el Partido Popular. Señor Sotos, ¿por qué en lugar de rasgarse las vestiduras no se siente un poquito responsable? Debería darle un poquito de pudor, sí, usted y a la que también sonríe, que entonces era alcaldesa de la ciudad, pensar que han tenido responsabilidades políticas y usted especialmente a nivel provincial, en la Diputación y como concejal en este Ayuntamiento de la Ciudad, nada más y nada menos que desde el año 99. Es decir, más de 15 años en política usted ha tenido responsabilidad en áreas medioambientales y no ha sido capaz, no ha sido capaz ni siquiera de conseguir la concesión para el abastecimiento de la ciudad. Debería darle vergüenza. La oposición ha presentado la moción porque no se recoge la filosofía de la Mesa del Agua. Para los socialistas, el plan no respeta el equilibrio territorial y no lo considera sostenible. Ha recurrido todo el mundo, ha recurrido la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, ha recurrido la Generalitat a pesar de que el decreto provisionalmente le da todo lo que ellos quieren y ha recurrido hasta el gobierno de Murcia. Y en cambio el gobierno de Castilla y la Mancha, que antes lideró el recurso en defensa de otros intereses, que finalmente se anularon, los tribunales nos dieron la razón, pues el gobierno de Castilla y la Mancha ha dado la callada por respuesta. Así es como defiende cospedar los intereses de Castilla y la Mancha. La concejala de Medio Ambiente también ha recordado que el equipo de gobierno presentará alegaciones al plan para defender el abastecimiento del agua en Albacete. No ha convencido a su homólogo en la oposición. ¿Qué? ¿Qué va a alegar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es decir, ah, que está aún por hacer. ¿Usted va a querer que se haga por resolución, por decreto? ¿Cómo va a hacer las alegaciones? En el pleno de enero también se ha dado cuenta sobre el informe de morosidad. Se paga a los proveedores en 28 días, excepto en el Instituto Municipal de Deportes. En todas aquellas empresas grandes, pequeñas.